La capacitación consiste en un curso que tiene una duración de 36 horas, son dos encuentros semanales durante cuatro semanas y fundamentalmente está destinado a brindarle herramientas al docente de grado, al docente de curso, para poder desempeñarse cuando en su aula se encuentra con niños o adolescentes que tienen capacidades diferentes. Porque lo que se está atendiendo ahora en este aspecto es no a que el integrado o el niño o el adolescente que viene y tiene que integrarse se sume a ese grupo de alumnos, sino que el grupo de alumnos además haga propio los contenidos que tienen que esos chicos integrados llevar adelante. Y es ahí cuando el docente, la maestra, el profesor, por ahí le faltan herramientas para poder llevar adelante esta integración, porque se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de la equidad, pero muchas veces parece que la equidad no alcanza los integrados, porque los contenidos son propios del resto, del resto del grado, del resto del curso y el integrado tiene que sumarse a esos contenidos. Bueno, la idea es darle herramientas a través de una capacitación como esta al docente de grado o al profesor para que todo sea una sola cosa y un solo contenido. En realidad nosotros decimos que es un acuerdo más que un convenio, porque desde el punto de vista legal no tenemos un convenio. Es un acuerdo entre el gremio, que como le dijimos fue la gestión y la representación de un papá, y el municipio que nosotros nos encargamos de la gestión, la gestión de inscripción, de asistencia a las personas, de seguimiento, de conseguir el lugar y las cuestiones básicas que tienen que ver con lo local para poder desarrollar el curso que es oferente el SADOP. En cuanto a las inscripciones, ¿cómo se hacen? ¿Dónde hay que anotarse? Las inscripciones se pueden hacer personalmente en el Complejo para la Discapacidad de 8 a 15 horas, o lo pueden hacer vía mail enviando un correo electrónico a mesadediscapacidad.com, porque ese lo administro yo, ese mail, entonces así lo puedo tener más fácil, enviar el nombre, el DNI, la ocupación, el teléfono y el correo electrónico, por supuesto. ¿Tiene algún costo el curso? El curso es gratuito y aquellas personas que sean docentes y tengan interés pueden obtener puntaje docente con un cupo de puntaje docente de hasta 50 personas. ¿Cuántos han inscrito ya? En este momento tenemos 40 inscriptos, pero dentro de los cuales hay padres, hay profesionales que no van a ser, digamos, beneficiarios del puntaje docente. ¿El cupo, digamos, en general, para cuántas personas es? ¿Para cuánta capacidad tiene el lugar? Sí, el auditorio de la Sala de Usos Múltiples de Tribunales tiene una capacidad de 70 personas. ¿Cuándo se hace en definitiva el curso? ¿A qué hora? Comienza el jueves 17 de septiembre a las 18 horas en Tribunales.